El secretario de Inclusión y Desarrollo Social, Manolo Jiménez Salinas, sostuvo el día de hoy una reunión con el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda. Ellos hablaron acerca de estas reuniones de trabajo para dar inicio a la etapa de planeación de acciones, obras y proyectos que se llevarán a cabo en beneficio de las familias de Torreón a través del Acuerdo Social Mejora. Jiménez Salinas reiteró que junto con el equipo encabezado por el gobernador Miguel Riquelme en Torreón, pues ya se definen las acciones, obras y programas que potencializarán a la Perla de la Laguna. Además recordó que a través del Acuerdo Social Mejora Coahuila, que lidera el gobernador Riquelme, se trabajará en conjunto con los 38 alcaldes para mejorar la calidad de vida de todas las familias a través de una gran ruta de trabajo integral que se divide en ejes de acción que tienen que ver con las familias, salud, hogar, vivienda, educación, inclusión, medio ambiente, infraestructura urbana, campo, economía y seguridad.